Casa Corralejo y AN Producciones presenta Voces de Corralejo Amigos, ¿cómo están? Una emisión más de Voces de Corralejo con el coloso Alberto Aguirre. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, pues tenemos en este programa muchas sorpresas para todos ustedes. No se vayan, se va a poner muy interesante. Nosotros somos Voces de Corralejo. Amigos, me encuentro en la ex hacienda Corralejo y quiero presentarles este riquísimo tequila 99 mil horas. ¿Dónde lo pueden adquirir? Pues en Amazon, en Mercado Libre y en casacorralejo.com. Es un regalo de tiempo a tu paladar. ¡Ay, amor! Y vamos a decir salud, salud caballero. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. Sin una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón, que está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urgen, una persona que me arrullo entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urgen, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Sí, señor! ¡Esas son las buenas! Urgen, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quita de sufrir. Urgen, que me despiertes con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Queridos amigos de Voces de Corralejo, bienvenidos una vez más a esta sección que ya se está volviendo de las consentidas, pregúntele al maestro tequilero. Y de nuevo estamos aquí con nuestro querido amigo Miguel Roa, porque ahora tenemos otra pregunta del público, Miguel. Ellos quieren saber hasta dónde llega tequila Corralejo o los productos de casa Corralejo. ¿Hasta dónde las fronteras las ha tumbado y ha llegado nuestro producto? Pues sí, mira, hasta aquí y hasta más allá. Hasta aquí nuestro mercado normal es Estados Unidos. Cuando en lo personal nos dijeron que íbamos a exportar a Estados Unidos, relativamente a Jopeco de Soberga, pues es un mercado natural de muchos productos de México. Pero donde sí, cuando nos dicen que había pedidos de Kazajistán, de Lituania, de Letonia, de Sudáfrica, de India, de Colombia. Entonces te empiezan a caer esos y se va a caer. Si no se lo pueden imaginar, ¿no? ¿Hasta dónde? Sí. ¿Hasta dónde puede creer nuestro producto? En este caso el tequila, me imagino la botella azul. Así es. En este producto emblemático y ahí en esa botella envasamos de Guanajuato a todo el mundo. Hay una anécdota que nos platicaba una de las personas importantes aquí de la producción. Nos decía Heidi Cabrera que ella le hizo un obsequio a un amigo que vivía fuera del país, en Londres, y le lleva una botellita del ron prohibido y entonces él se queda maravillado y dice, oye, yo probé esto aquí en Londres y yo no sabía de dónde era y no sabía dónde conseguirlo, ¿no? Y ella le dice, bueno, es de Casa Corralejo, ¿no? Entonces esto nos deja con, ahora sí que con el ojo cuadrado y con muchísimo gusto. Yo también he sabido de la botella azul en Alemania. Entonces, pues es un orgullo, ¿no? Así es que, así pasa. Amigos también lo han visto en la República Checa, que van a un restaurante y lo ven y me hablan, me mandan la foto hasta para documentarlo y atestiguar de que sí lo vieron, ¿no? Entonces es bonito. En el caso del ron prohibido tenemos un distribuidor ahí en Alemania, que de ahí parte a Londres y a... En diferentes partes de Europa. En Europa. Entonces, es otro hijo de Casa Corralejo, pero definitivamente donde hemos alcanzado más, pues es con Tequila Corralejo. Con Tequila Corralejo. También nos comentaba Roberto Núñez, que tiene amistades, por ejemplo, en Colombia, que ellos identifican Tequila Corralejo como el Tequila de México. Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito y, como decía hace un momento, qué orgullo, ¿no? Sí, este, pues que nuestros amigos que nos están viendo nos digan de dónde lo ven y quizás en una de buenas, Roberto, les pueda hacer llegar una botellita, ¿verdad? Así es. Miren, todos los que quieran información sobre los productos de Casa Corralejo, el tequila, el whisky, el ron, el mezcal, todas las exquisiteces que tiene nuestra Casa Corralejo, pueden escribir a info arroba tequila corralejo punto com punto MX y también directamente con el maestro tequilero Miguel Roa a su correo miguelr arroba tequila corralejo punto com punto MX. Van a estar viendo las cintillas para que ustedes pidan información, incluso si quieren, pues, ¿verdad? Venderlo, poner su propia tienda de tequilas mexicanos con Casa Corralejo. Muchísimas gracias, Miguel, una vez más. Ustedes. Y, pues, vamos a seguirte dando lata en esta sección. Estamos para servirles, querido. Muy bien. Continuamos. Esto es Voces de Corralejo. De nuestros productos especiales, este, que es un gran tequila, un tequila añejo de dos años, se llama Gran Corralejo. Se lo recomiendo como no tienen una idea. Tienen que probarlo y lo pueden adquirir en Amazon, Mercado Libre o casacorralejo punto com. Hasta las puertas de su hogar, este gran tequila. Gran Corralejo. Esa tristeza mía. Esa tristeza mía. Me pimiento como no cita laje tanto a mi casador que te dejara nunca de mi casadora llegó ab bailando. No llego tan profundo, pues, le he viajado chicksolo en el mundo. Ya, ni llorar es bueno, cuando no hay esperanza Ya, ni el vino, ni tiga, las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por tu traición Ay, corazoncito Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por tu traición Amigos, pues en el área de Whisky con la encargada Ella es Alondra Alvarado, que nos hace el favor de acompañarnos una vez más Y ya está muy ocupada, trabaja y trabaja, el día de hoy estaban haciendo, ¿qué estaban haciendo cuando te vi? Estábamos fermentando Están en fermentación, es un proceso, parte del proceso de nuestro Whisky mexicano ley seca Y bueno, pues el día de hoy, Alondra, yo quisiera preguntarte ¿Qué es lo que hace diferente a este Whisky mexicano, nuestro Whisky de Casa Corralejo? ¿Qué lo hace diferente a los demás? ¿Qué hace diferente o qué hace Casa Corralejo por hacerlo diferente? Lo principal que debemos de tomar en cuenta es que es un proceso 100% manual Igual, aquí seguimos con lo que sea artesanal todo Ah, qué padre Así es, igual podemos encontrar en nuestro proceso lo que son tres diferentes tipos de malta Cada una se diferencia por el tipo de tostado Tenemos la de chocolate, caramelo y la clara, la cual es la base de nuestro proceso La clara es la que le llaman Malta Guanajuato Así es, es marca Malta Guanajuato Así es que con orgullo les podemos decir que ocupamos productos endémicos de este bello estado Y en esta producción se ocupan así como las manos artesanales de toda la gente que trabaja aquí Que es 100% guanajuatense, también nuestros productos ¿Qué más platican? Así es, aquí somos un equipo de hecho Nosotros nos dedicamos también no solamente a hacer el producto sino a probarlo Y una vez probado nosotros pues vamos como captando las diferentes notas Y aún así podemos decir, no pues esto ya puede salir a la venta Y así nosotros nos familiarizamos más con nuestro proceso Qué rico, son productos más íntimos y creo que eso hace que al paladar le caiga el sabor como a casa, como rico Creo que eso es lo que lo hace diferente o parte de lo que lo hace diferente ¿Qué más tenemos? A ver, cuéntame Otra de las cosas es que nosotros, bueno, hacemos nuestro proceso en cobre Desde la paila es ahí donde llevamos nuestro cocimiento, es de cobre Igual en las torres de destilación tenemos la torre de cobre Y en el alambique también es 100% de cobre Esto pues es porque se debe de destilar nuestro whisky en 100% cobre Para que pueda considerarse whisky de acuerdo a la norma mexicana De hecho, los sistemas que se ocupan se llaman charandines, ¿no? Así es Sistema charandines con alambiques de cobre Que es el único lugar donde se hace este sistema Alondra, pues muchísimas gracias por esto que nos estás tú diciendo Y el tiempo que nos estás brindando Nos llenas de conocimiento como siempre Y de belleza la cámara Es muy guapa De hecho nos han escrito que quién es la del whisky Que quién es la del whisky Pues aquí está, es Alondra Alvarado Y pueden localizarla y verla en sus redes sociales también Así es Así es que ya está, fans tiene Sí, de hecho aquí pueden venir a visitarme aquí en Tequilera Corralejo Aquí estamos atendiéndolos Lunes a viernes, igual sábados y domingos de 8 a 5 de la tarde Alondra, muchísimas gracias Acuérdense de probar nuestro whisky mexicano llamado Ley Seca Nos vamos señores y nosotros somos Voces de Corralejo ¡Ay, Dolores! ¡Salud! Se vale cantar, eh, se vale cantar Calla desde los ojos Quisiera morir en un agua en la peda Porque son de amarte me trajo dos lemas A través del vaso mi amigo su cara Las ganas de verte, no sé cuánto nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Como dice Dime, Cati A los cuantos Ella me cambió Hoy quiere volver, ¿qué? Porque ya no quiero saber de su vida Recuerda sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo Eso ¡Uy! ¡Uno barajato, sí, señor! ¡Uy! Y más fuerte, todos juntos Como dice Dime, cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo ¡Cómo! La sigo queriendo Amigos, desde este rinconcito De Casa Corralejo Me encuentro con Candy Pérez Un placer, como siempre Con Alberto Aguirre, El Coloso Y bueno, pues Escuchen eso Estamos produciendo Estamos siempre trabajando Se escuchan las máquinas Para que ustedes vengan Y disfruten De lo mejor de nuestros productos De Casa Corralejo Candy Pérez Ya eres parte del elenco De Voces de Corralejo Encantada, Robert No, perfecto Y bueno, pues Esto que estamos haciendo Es por las dudas Que ustedes tienen Nos preguntaron, Candy ¿Qué es un maridaje? Entonces La mejor que puede explicar eso Eres tú Así es que Adelante Gracias, Robert Bueno, vamos a compartir con ustedes La percepción O más que nada Cómo nosotros manejamos los maridajes Es un ensamble Es una fusión maravillosa Donde lo principal Que se busca Es tener Resaltar como tal Las notas aromáticas Y los El perfil organoléptico De la bebida Y de la comida Pero en fusión ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer Un pequeño ejercicio Vamos a hacer una cata Entonces En conclusión ¿Maridaje es la fusión? La fusión ¿De sabores? Exactamente Un ensamble Donde buscamos resaltar Las cualidades Tanto de la bebida Como de la comida O en este caso El platillo Con el que vamos a maridar A mí me tocó ya Probar algunos maridajes Contigo Y qué delicia Ahora ¿Cómo haces para escoger El tipo de sabor? ¿Ese salado? ¿Esto es dulce? ¿Cómo haces? ¿Te lo imaginas? ¿O hay alguna manera Química? ¿O cómo? Principalmente Conociendo las características De nuestros productos En este caso Como ya les hemos platicado En el caso Por ejemplo De los tequilas Hay variantes En un blanco Un reposado Un añejo Y en esta ocasión Te voy a poner El ejemplo perfecto Con nuestro ron Gran reserva Es el ron 15 Y este ron Tiene cualidades Donde a simple vista O más bien En boca Encontramos La madera Canela Justamente el tostado Que lo empatamos O más bien lo detectamos Como tabaco Como por ejemplo Café Chocolate Y estas notas Entonces ¿De qué manera Vamos a hacer? Vamos a hacer El día de hoy Dos maridajes Uno es El primero Vemos nuestros quesos Porque aquí Les estamos presentando Lo que es Corralejo gourmet Y Corralejo gourmet Contempla chocolates Que tenemos Gran variedad De ellos Los quesos El trashumante Son quesos gourmet Y en esta ocasión Vamos a probar El trashumante manchego ¿Vale? Tipo manchego Es el que vamos a probar A esto le llamamos Un maridaje de contraste ¿Por qué? Porque el ron Tiene estas notas Que ya mencionamos De los añejos Y pues lo que vamos a hacer En este caso Es un contraste Porque nuestro queso Tiene la nota salada Y la nota dulce La vamos a encontrar En nuestro ron ¿Me ayudas con eso Alberto? Claro que sí Precisamente Para eso estoy aquí Porque siempre Todo le ha tocado a Roberto Sí Exactamente Él ha probado Todos los maridajes Y todo Pero ahora me toca A mi Roberto Encantado de tenerte Y que nos acompañes Para hacer este pequeño experimento Bueno no experimento Maridaje para disfrutar Bueno experimento para él Porque no lo ha probado Ok Vamos a hacer lo siguiente Tomas un trozo de queso Y lo vamos a poner en boca Y lo vamos a triturar suavemente Encontrando como tal La suavidad del queso Que lo caracteriza Al ser un queso añejo Y luego encontramos ahí La nota salada Que te vengo platicando La nota salada ¿La encuentras? Perfecto Vamos a dar un pequeño sorbo Al ron 15 Un pequeño traguito Y con este sorbo Vamos a hacer una fusión en boca Lo fusionamos Y cuando estés listo Lo pasas ¿Qué te parece? Fíjate Fíjate que resalta El sabor del queso Y las notas de Del ron Del ron Sí Es delicioso ¿verdad? Así es En este caso es un maridaje De contraste Y ahora vamos a hacer Un segundo maridaje Pero en este caso Es de acompañamiento Este tiene que resaltar Justamente En el ron Es un chocolate Robert Lo vamos a probar de este lado A ver vamos a Si gustas probar Una pequeña pieza Este chocolate Tiene en la parte de adentro Un grano de café tostado Ay que rico Aquí vamos a hacer El ensamble Órale Con el tostado de la madera Que encontramos en nuestro ron Que rico Entonces estamos aquí Combinando chocolate Sí Café Y ron Y el ron Vamos a darle Adelante Y en esta ocasión Por ejemplo Como les hemos venido Platicando el ron 15 Una de sus características Es que se guarda O lo añejamos En barricas Con tostado profundo Entonces ya que lo tienes En boca Damos un pequeño sorbo De ron Y vamos a hacer la fusión Justamente Con estas catas Que impartimos Aquí en Tequilera Corralejo Y que las tenemos En todos los complejos Por aquí puede aparecer Un correo electrónico Donde pueden mandar Su solicitud Para que nos soliciten Estas catas Ya sea en alguna empresa O aquí en nuestros complejos Para que vivan Esta experiencia ¿Qué logramos Con esta experiencia? Justamente El compartir Con todos ustedes Un consumo responsable ¿Qué te pareció? Ahí está Está delicioso Candy Es Ay cómo te lo puedes Es como una explosión De sabor De sabor Salivas Por todos lados Delicioso Delicioso La verdad es que Esta experiencia Tienen que venir A vivirla A Casa Corralejo Venir a Casa Corralejo No solo es tomar tequila Como me han dicho No, no Es vivir estas Experiencias Las experiencias Corralejo Que tienen que venir Y disfrutar En persona Para que vean Que lo que les contamos No es cuento Es de veras Es una delicia Honestamente Delicioso Lo repetiría mil veces Excelente Muy bien Pues con esto Hacemos esa fusión Que es lo mismo Que se hace en un maridaje La fusión De nuestros productos De los quesos Los chiles chipotles Al mezcal De lo que es La gastronomía Guanajuatense Y que tenemos Orgullosamente Aquí en Casa Corralejo La fusión Con nuestros destilados Que en este caso Son los rones El whisky El tequila Y pues los invitamos A ustedes Para que también lo vivan No solamente lo vean Aquí con la cara De Roberto Que me encantó Esa experiencia Y también aquí De mi amigo El Coloso Entonces pues Los esperamos aquí Precisamente Para esto Es esta cata Esta maridaje Esta cápsula Para invitarlos A que vengan Que se les antoje Y que lo prueben En persona Bueno Pues Candy Vamos a continuar Con más Esto es Voces De Corralejo ¿Qué tal amigos? Me tocó Recomendarles Este gran tequila De los tequila Premium De Casa Corralejo Tequila 1810 Y usted Lo puede adquirir Por casacorralejo.com Amazon O Mercado Libre Y les va a llegar A las puertas De su hogar Tequila 1810 De Casa Corralejo Queridos amigos De Corralejo Pues el día de hoy Nos encontramos En este lugar Muy especial En la ex hacienda Corralejo Es el museo De la botella Y estamos Acompañados El día de hoy De Ricardo Reyes Diseñador gráfico Él está a cargo De aterrizar Las ideas De nuestro gerente General Para darle Personalidad A cada uno De los productos A cada una De las botellas De los productos Que Casa Corralejo Tiene Ricardo Muchísimas gracias Por acompañarnos Este día Y cuéntame Un poco Por favor ¿Cuál es tu labor Aquí en Casa Corralejo? Yo me encargo De la imagen gráfica De la tequilera En cuanto a etiquetas También estoy encargado Del área De grabado De botellas Para personalización Y de corte láser Muy bien Entonces tú eres El que se encarga De pues Captar esa idea Que te dan Para que a cada una De las botellas Les dé su propia Personalidad Dime ¿Qué tan difícil Es esto? Es un poco complicado Ya que Don Leo Algunas veces Llega con ideas Un poco vagas Pero Con el tiempo Se le va Se va formando Entonces Lo que él Tiene Lo que Don Leo Tiene Es que llega Y Plasma Las ideas Sobre sus viajes Y sobre las cosas Que ve Por ejemplo Ahorita que estamos Aquí en el museo De la botella Todo esto A él le sirve De inspiración Y él llega conmigo Y tiene una idea Entonces yo Trato de darle Forma a esa idea Entonces este museo Se forma A partir de esa Necesidad De encontrar Una identidad Especial Para cada producto De corralejo Y así es Como se ha armado Esta gran colección Que cuando usted Venga a visitar Aquí la ex hacienda Pues va a poder Disfrutar Ricardo Cuéntame ¿Cuál es La etiqueta Que más trabajo Te ha costado O más tiempo Te ha llevado a hacer? La del whisky Lacek ¿Por qué? Porque pasó Por muchas etapas Y había Demasiadas ideas De la botella También se tuvo Que buscar una botella Porque don Leo Quería Que todo fuera Como en la antigüedad Como en el tiempo De la prohibición Entonces se tuvieron Que buscar Muchísimas ideas Muchos materiales De etiqueta Muchos tipos De letra De imagen Fue un proceso Muy largo Todo para que quedara Justo como él Lo pensó Como él lo soñó Definitivamente Cada una De las etiquetas Que usted ve En los productos De Corralejo Le lleva a una historia Porque a base De una historia Es como Ricardo recibe La idea Y la plasma Y eso es Muy bonito Al final de cuentas Ustedes Simplemente Pueden La personalidad Que tiene Tequila Corralejo La botella azul Su etiqueta Tan elegante La botella Tan especial Que no Se compara Con ninguna otra Y pues bueno Aquí está Ricardo Para ponerle Personalidad A cada uno De los productos De Corralejo Ricardo pues Muchísimas gracias Por habernos Aceptado la entrevista Por habernos dado Toda esta información Y pues bueno Algo más Que nos pudieras Compartir Pues nada más Que vengan Y que visiten Aquí el museo Para que Chequen De dónde viene todo Perfecto Pues amigos Ustedes sigan Disfrutando De su programa Voces de Corralejo Vamos a cantarle fuerte Me guste y me gustó Échale Esta como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Como dice Es cuestión Que quiere Y le entrego Que de la misma Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y gatitas Tengo mucho amor Mi vida Pa' mirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a querer La bonita Pero a la antigüita Ay, no tengo el honor Pero sé que es de Chihuahua Ay, cosita Me permite Agárrese fuerte ¡Cándale fuerte! Es cuestión Que quiere Y le entrego Tu sobrecuidala Mi amor Que de la misma Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y gatitas Tengo mucho amor En mi vida Pa' mirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a querer La bonita Pero a la antigüita Tocó el momento De presentar Tequila Corralejo Blanco El original Y aquí en su casa Corralejo Lo pueden conseguir Pero si no pueden venir Hasta aquí Que de verdad Les recomiendo Que visiten La ex hacienda Corralejo Lo pueden pedir También en línea En todas las plataformas De venta Como Mercado Libre Y Amazon Y por supuesto En la página De Casa Corralejo Tequila Corralejo Blanco Riquísimo Bienvenidos Esto es Una cata Con tequila 99 mil horas Donde vamos a apreciar El color El matiz El cuerpo Vamos a poder disfrutar Y ver El tiempo De que pasa En barrica Que son 18 meses Lo vamos a encontrar En copa Donde vamos a encontrar Algunas notas aromáticas Y en sabor Como al roble Como caramelo Canela Entre algunas otras Esto es delicioso Porque consta de 5 pasos Lo seguimos Lo hacemos La cata Aquí en tequilera Corralejo Con los 5 sentidos Con el gusto Con el tacto Con el oído Y pues para disfrutarlo Así que aquí Les dejamos la cata Primeramente Vamos a tomar la copa Y vamos a analizar Tres aspectos Muy importantes El matiz El color Y el cuerpo En segundo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a llevarlo A nariz Y vamos a encontrar Algunas notas aromáticas Que nos deja Desde el cultivo El agave maduro Justamente Tenemos una levadura especial Que nos diseñó La Universidad de Guanajuato Donde en nuestra fermentación Encontramos unas notas deliciosas Que solamente tiene tequila Corralejo 99 mil horas Y la refinamos aún más Cuando llegamos a destilación Y ahí encontramos En nuestros alambiques De cobre de chantais Encontramos estas notas Que vamos a poder encontrar En copa Y que nos distingue Después de ahí Vamos a degustar Nuestro tequila Y en boca Vamos a encontrar La canela El roble Y vamos a hacer Lo más interesante Porque vamos a Maridarlo Con nuestros productos De corralejo gourmet Que en este caso Son el queso El trasumante Que es un queso Tipo manchego Con nuestro chile chipotle Salmezcal Y por supuesto También vamos a poner Unas gotitas de miel Nada más para darle Un contraste y variante A este maridaje Ya una vez que lo vimos Y que nos enamoramos Ya que lo probamos Y que sabemos Que es espectacularmente Inigualable Entonces ahora sí Vamos a chocar Nuestras copas Para Como agradecimiento Y como festejo Porque estamos aquí Todos reunidos El día de hoy Disfrutando de nuestro Tequila 99.000 Horas Añejo Y ya que disfrutamos De esta deliciosa cata De con tequila 99.000 Horas Añejo Les esperamos En nuestros complejos Para que nos visiten Los 365 días del año En Hacienda Corralejo Bodegón de la Dolchevita Palacio del Tiempo Y en el Rincón Prohibido Y por qué no Disfrutar tanto De la cata ciegas Como de esta cata En particular De nuestro tequila 99.000 Horas Añejo Los esperamos Bueno pues tenemos Una botella Que vamos a regalar De Corralejo Una botella Grande de Corralejo La persona Que venga aquí Y entone una canción Lo más entonado posible Es el que se va a llevar Esta botella Es un pedacito cortito ¿Ya pensó cuál? Lástima Que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor Que tengo Lástima Que llego Tarde Y no tengo Llaves Para abrir Tu cuerpo ¿Cómo ven? Bien Alguien que lo supere Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar Al amor De mi vida Ni tomando Como loco Y con este amor Tampoco Buena onda que veniste Cristian Buena onda Sin Belinda Por el día De ti ¿Cómo ven la gente? ¿También le va a entrar Mijo? A ver Hágase para acá ¿Y le va a entrar Al concurso Para ganarse Su botella De corralejo? Pues a ver si puedo Un domingo Tuba modesta Encontré Gracias Muy especial Entran aquí El aroma El aroma que Ustedes respiran En esta cava Es impresionante Ya lo has vivido Así es Es muy riquísimo Desde el aroma Bueno Aquí podemos ver Unas pequeñas imágenes De lo que es 99 mil horas Y aparte Es un tequila Riquísimo Sí Un tequila De nuestros favoritos Y además de esto También en ese complejo Lo que encontramos Es en la parte de atrás De la cava Un espacio Muy bonito Para realizar eventos sociales Porque también ustedes Además de que nos visiten Y de que visiten Las cabas Y las tiendas También pueden realizar Aquí sus eventos sociales Tú ya te ha tocado vivirlos Ya he participado En algunos eventos Ahí en este gran complejo El Palacio del Tiempo Y sobre todo Pues mira Ahora que me case Candy Puede que Puede que vaya por allá No, no, no Tiene que ser aquí La boda Perlita No, no lo pongas en duda Tiene que ser aquí Porque quién sabe Si me case Hasta que encuentre a alguien Ah, bien, bien, bien Pero por lo pronto Trato De que va a ser aquí la boda Voy a juntar Voy a juntar Que me imagino Que son precios accesibles Súper accesibles En sí, por ejemplo Alguna reunión social Puede ser aquí Desde 25 personas Pueden hablarnos Pueden reservar Y aquí les esperamos Para que además de todo De gozar Un excelente recorrido De disfrutar De esas instalaciones Tan bonitas Pues también aquí Hagan su Sus reuniones sociales De acuerdo Pero para los recorridos ¿Son gratuitos? Sí En el Palacio del Tiempo Llegan ustedes Esta vigilancia Se registran Y ya Dentro de los complejos Los recorridos Y la entrada Es completamente gratis De lunes a domingo De lunes a domingo están Todos los días del año Perfecto Pues amigos No lo piensen más No lo duden más Vengan y conozcan Nuestro gran complejo El Palacio del Tiempo Nosotros somos Voces de Corralejo El Tequila 99.000 Horas Es un regalo del tiempo Que nos da Casa Corralejo Y es el Palacio del Tiempo La cava diseñada Exclusivamente Para ser guardián De 3.000 barricas De este tequila Que nació con estrella Sobre el kilómetro 40 De la carretera Irapuato-La Piedad Se edificó Una construcción majestuosa El Palacio del Tiempo La cual Es sin duda Una de las cabas de tequila Más bellas de México Para ingresar al palacio Es necesario caminar Por un sendero Y pasar por un puente elevado Al entrar Se abre paso Ante nuestros ojos El mecanismo De un gran reloj De esqueleto Que es fiel vigilante Junto con la gran colección De relojes De cómo el tiempo Va creando Segundo a segundo Una de las bebidas Más importantes De Casa Corralejo Orgullosamente De Pénjamo, Guanajuato El Palacio del Tiempo Es uno de los complejos De Casa Corralejo Que abre las puertas A sus visitantes Para que todos ellos Puedan disfrutar Una a una De las experiencias Corralejo No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Así no te veo La intención es buena Nadie te la quita Pero más Yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena No vale la pena No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena Ley seca Nuestro whisky mexicano Está a la venta En todas las plataformas En línea Y en casacorralejo.com Tiene usted que probarlo Vea la calidad De nuestro whisky mexicano Ley seca De Casa Corralejo Para todos ustedes Nosotros somos Voces de Corralejo De donde vienes viejo Vengo de Corralejo Vengo para brindarles Con el alma Mi cantar Que México es historia Que es tan grande La gloria De la tierra del cura Que noció la libertad Y al calor de un grito Yo les quiero recordar Que como el tequila No hay mejor Para brindar Por aquellos Que defienden Nuestra tradición Y con Corralejo Porque sabe a México Cuando veo esta tierra Vestida de azul Es como una madre A punto de dar a luz Para dar su aroma Y su tradición Viva Corralejo Viva nuestro México De donde vienes viejo Vengo de Corralejo Vengo para brindarles Con el alma Mi cantar Que México es historia Que es tan grande La gloria De la tierra del cura Que noció la libertad Y al calor de un grito Yo les quiero recordar Que como el tequila No hay mejor Para brindar Por aquellos Que defienden Nuestra tradición Y con Corralejo Porque sabe a México Cuando veo esta tierra Vestida de azul Es como una madre A punto de dar a luz Para dar su aroma Y su tradición Viva Corralejo Viva nuestro México Corralejo 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 Si señor ¿Qué les pareció amigos? Esta emisión de Voces de Corralejo Estuvo muy interesante Y bueno pues Estamos cumpliendo Lo que ustedes Nos están escribiendo Estamos tratando De aclarar Todas sus dudas Y bueno Ahí la llevamos Poco a poco Así les vamos a ir En cada programa Les vamos a ir diciendo O les vamos a ir informando Todo lo de Casa Corralejo De eso se trata De mostrarles Lo que es Esta es su casa Y de que ustedes se sientan Muy a gusto Pero no hay otra Tienen que venir A conocerlo en persona Tienen que venir a ver Qué es Casa Corralejo Y experimentarlo Por su propio pie Ya nos vamos señores Esta es una emisión más De Voces de Corralejo Estamos muy contentos Un beso Y un abrazo Hasta donde estén Y bueno Nos vamos Pues nosotros somos Voces de Corralejo Casa Corralejo Y AN Producciones Presentaron Voces de Corralejo Que es tan grande La gloria De la tierra del cura Que nos dio la libertad Y al calor de un grito Yo les quiero recordar Que como el tequila No hay mejor para brindar Por aquellos que defienden Nuestra tradición Y con Corralejo Porque sabe a México Cuando veo esta tierra